Mamá, ya estoy en la calle. Mamá, ya estoy en la calle. Hoy día vamos a hacer un análisis que me pidió un suscriptor de Fernandito Villalona. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día es un día muy bueno, muy hermoso acá en Temuco. Está muy caluroso, pero igual seguimos aquí encerrados en este estudio, en el cual yo no incluyo ni instalo aire acondicionado porque hace muy, muy, muy mal para las cuerdas vocales. Así que tenemos que simplemente aguantar el calor, mis queridos amigos. Pero contento, como siempre, de poder hacer videos para todos ustedes. Y hoy día una suscriptora o un suscriptor, no recuerdo muy bien, me puso en los comentarios ¿Por qué no analizas, por favor? Me dijo a Fernandito Villalona. Lo busqué, me encantó. Yo no he escuchado lo que canta, ya, sino que me encantó la onda que es con los músicos que ya vamos a ver y vamos a hacer un análisis el día de hoy de esta voz. Bueno, Fernandito Villalona es un cantante dominicano que él incursionó, digamos, en lo que era el bolero, la balada, y también un poco lo que es la bachata y el merengue y también en música cristiana. Hoy día vamos a ver una canción que se llama Háblame mi vida. Vamos a hacer análisis de qué es lo que él hace con su voz. Pero antes de hacer el análisis, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que me das la campanita de notificaciones para que te visite cada vez que yo suba un nuevo video y nos ayudes a crecer y entregarte más y mejor contenido para ti, mi querido amigo o amiga. Y también te quería decir que tengo un nuevo canal de música sin copyright para las personas que necesitan música para hacer sus proyectos audiovisuales. De repente, si tienes algún local y necesitas poner música y, digamos, no quieres tener problemas de copyright por eso, ahí también lo tienes mi canal para que puedas publicar esta música sin ningún problema de copyright, mi querido amigo o amiga, visita mi canal de Música Nuevo. Aquí está el enlace en la descripción. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces... Y quiero que te sigas sintiendo orgullosa de mí, porque nadie más es mi mamá. Nadie más es mi mamá. A su madre. Solamente tú. Y de este paloma también. Quiero, eh... Cualquiera que me ve, quiere que yo sea el que está dirigiendo esta situación. Bueno, pero si está dirigiendo la situación, se nota que está dirigiendo la situación porque él tiene desplante. Tú ves a una persona que está tranquila, relajada, en su casa. Tiene dominio, tiene oficio. Eh... ¿Podría llamar al Zafiro para que venga con la banda que también? ¡Raputí! Son los típicos sobrenombres que ponen los músicos otros músicos. Yo conozco unos sobrenombres, pero ¡ay, ay, ay! Mira, dale a venir, porque este es un momento muy importante. No solo para los artistas, sino para todos los... Están invitando a una banda, me parece mucho. ¿Tú crees que pueden acompañar un ratito? Porque yo no tuve tiempo ni de irme a cambiar los tenis, ni de actuarme los yoguis. ¿Quiere que los acompañe? Bueno, fíjate, en la fiesta en la que yo amenizo, siempre toca un tema de tu orquesta, porque me gusta un tema en particular, se titula... Ellos trabajan también en lo que es amenización de eventos y cosas así. Tan bonito. ¿Y eso? Porque me gusta un tema en particular, se titula... ¿Y por qué tú hablas tan bonito? Bueno... ¿Y por qué tú hablas tan bonito? Háblame mi vida. Podríamos darle la oportunidad al maestro Rasputín que marque... Sí, es posible. ¡Ten, ten, ten! ¡Háblame mi vida! ¡Bresa! Con la pata para arriba, mira. Sí, es posible. ¡Miren el entusiasmo, mira! ¡Háblame mi vida! ¡Bresa! Parece... ¡Olé! ¡Franquilito! Gente más cariñosa, cuánto afecto hay fraternal, ahí con los hermanos músicos. Se abrazan, se besan Esto es como un bolero Escuchemos No, esto es una media voz Es una media voz Es como que tenemos una faceta De un hombre muy abierto Muy humilde De mucho cariño Pero tiene la faceta en donde él dice Vamos a ponernos serio y vamos a cantar Y te transporta a otro lugar pero de inmediato Que tú eres buena Que tú eres buena Tiene el dominio de las escalas Buena voz con aire Un poco digamos de cabeza Eso es voz entera Cabeza Luego entera Cabeza Comenzamos con aire Entonces de qué me doy cuenta yo De que es un hombre que tiene Dominio de distintos tipos de voces Voz con aire Voz de cabeza Voz entera Si quieren saber qué significan esos términos Vean mi otro Cientos y cientos de videos de YouTube Que yo tengo donde explico Esos términos Está muy bien pronunciado Y también voy a hablar de otra cosa después más adelantito Muñequita linda Pero me desprecié Me muero de pena Me muero de pena Él está usando percusión vocal Para que se comprenda Y la voz quede más integrada en la canción Eso se utiliza mucho Tiene dominio escénico Este hombre es tremendo Tiene distintos tipos de voces Comenzamos así Después más profundo Y ahora vamos arriba Así un poco nasal Digamos tiene una tremenda tesitura No me importa lo que digas Yo no quiero ser mi amiga Para ti No me importa lo que digas Tiene una muy buena tesitura Observen esto Por favor observen esto Miren Es muy difícil hacer esa transición Tan brusca De lo que es la voz entera Y luego continuar Con una voz muy despacio Con aire Es complejo esto Miren Complejo Complejo No tiene dominio Tiene total dominio Este es un hombre Que tiene mucho oficio Es un maestro Es un maestro A esa edad Es un maestro Tiene distintos Como digo Distinto Dominio de distintos tipos de voces Se pasea por los distintos tipos de voces En las intensidades sonoras Pero Lo que más destaco yo Es su puesta en escena Su aplomo Alguien aplomado Tranquilo Cantando En su casa Él tiene oficio Tiene un tremendo oficio Tú ves A un artista Cantando ahí No ves a alguien Interpretando una canción Es el juego completo Es el Es el El complemento completo Es el ¿Cómo se llama? No es el equipo completo Es el Por así decirlo El juego completo El paquete completo Esto es un paquete completo Y quieres que me amas Y que para ti me quieres Y esta seca El efecto del micrófono El efecto del micrófono No tiene reverb No tiene delay No tiene nada Está sequito cantando Como yo te quiero a ti Vibrato apagado Vibrato apagado Miren Yo te quiero a ti Y lo va apagando Y lo va apagando Listo Listo Yo ya sé frente A quien estoy No se pone de rodillas Para cantar Este es un artistazo Un artistazo Y eso está todo en vivo Está todo en vivo Y no hay nada de secuencia Nada, nada, nada Todo en vivo Perfecto Perfecto Completo conocimiento De todos los quiebres De su canción De las paradas Etcétera Y ahora estamos comenzando A cantar un poco distinto Porque es el segundo canto Hay que variar un poco En las canciones Cuando tú estás Interpretando una canción Tienes un primer canto Y el segundo canto En lo posible No lo hagas Igual que el primero Porque en el fondo La línea melódica Muchas veces es la misma Pero eso no significa Que lo vayas a cantar De la misma forma Utilizando las mismas voces O la misma intensidad sonora Hay que variar Y él lo está haciendo Aire, aire, aire Su color de voz Me recuerda Me recuerda un poco a Juntos iremos Con las golondrinas El mundo será nuestro hogar Vamos a hacer un análisis Y nuestros cuerpos Odiame mi vida Pero no me siempre Strong attack Odiame mi vida Strong attack Strong attack Significa que el ataque El comienzo de la nota Es brusco No es Odiame mi vida Odiame mi vida Ataque brusco Strong attack Afinalísimo Aplomado Escuchen esto Aquí miren Me muero de pena Me muero de pena Él está utilizando La impostación un poco apretada Me muero de pena Para liberar después Para que haya un poco como que Estoy apretando Estoy conteniendo Mis ganas de decirte algo Y después me relajo Eso era Eso era Estamos conteniendo Soltamos Tu silencio me castiga Tu silencio me castiga Percusión vocal Es mi condena No me importa lo que digas No me importa lo que digas No se No No se complica el llegar a las notas altas Tiene buena coloratura No me importa lo que digas En los picos Da la nota exacta Seco Certero Certero No no es perfecto Pero esta es la parte más hermosa de la canción Que no quiero ser mi amiga Que no quiero ser mi amiga Y aquí nos vamos Hermoso Hermoso Sé muy bien lo que te pasa Por ejemplo El otro señor Yo no lo conozco No sé quién sea Pero tú te das cuenta Igual que tiene oficio ¿Por qué? Porque a pesar de que Él no ha cantado Probablemente no probó sonido Con ese micrófono Ni nada Le pusieron el micrófono Y la canción Tiene continuidad Como si estuviese El mismo cantante Cantando Entonces Él tiene oficio Sabe cómo debe sonar Todo, todo El volumen que utilizó para cantar Miren Observen esto Miren Perfecto, perfecto Una voz hermosa Una voz hermosa El vibrato rápido Por eso es que no me amas Miren la pena Miren Miren Aquí miren Por eso es Yo una vez hablé Que los cantantes Que tienen Esa vena aquí Son atletas De la voz De alto rendimiento Es decir Son cantantes Que pueden mantenerse Cantando por horas Tienen resistencia vocal Tienen muy buena Musculatura en el cuello Mucha irrigación De sangre Hay harto trabajo Ahí En las cuerdas vocales Y toda Y toda esa armadura Le ayuda a la cuerda vocal A poder mantenerse Entonces son atletas vocales Y yo estoy seguro Que este hombre Hacía fiestas de dos Tres horas fácil Cuatro horas cantando No me amas Por más que bien Que me amas Y que todavía me quiebe No se esfuerza en nada Y que todavía me quiebe Y le suena un poco nasal Porque si ustedes se fijan Esa es la importación que tiene Él no dice Hace como que el sonido Rebote en los dientes Lo que produce un sonido Súper potente Pero un poco engolado Y ahí está utilizando Un poco la voz De cabeza Un poco con aire Con vibrato laringio Ya está para abajo Libriato rápido Gómez Pequín Quiero darte las gracias Por lo que has hecho por mí También al señor Rafael Herrera También al señor Rafael Herrera También ha sido Rafael Herrera Gracias Silencio me castiga Perfecto Ahora está haciendo Como una combinación De varias cosas aquí Comenzando un poco con aire Luego nos vamos a enteros De inmediato Perfecto Es difícil esa transición Complejo Se muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedo Y sigue cantando perfecto Yo no he visto ni una sola desafinación aquí Nada Nada Y esta es una canción dura de cantar Por eso es que no me amas Por no fingir que me amas Y está totalmente Cómodo Cantando Aparte que está moviendo el cuerpo Lo que me indica Que tiene un buen Dominio diafragmático No hay rigidez en el vibrato Nada Y se va agachando A medida que va cambiando la voz Va haciendo digamos una transición Súper suave Veamos esto Miren Cabeza Con aire después Bajando Perfecto Perfecto Dominio Completo Completo Artistazo Artistazo Como Te quiero A ti A ti Bota el cabeza con aire Y vibrato rápido Difícil Perfecto Perfecto Genial 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 Aplauso Cerrado Cerrado Para Fernando Villalona Fernanditos Villalona Que me lo recomendaron Perdón Villalona Que me lo recomendaron El día de hoy Estoy pero contentísimo De haber hecho este análisis Mis queridos amigos Para seguir aprendiendo De los grandes Seguiré aprendiendo De los grandes Si no te has suscrito A mi canal todavía Suscríbete a mi canal Aprieta la campanita De notificaciones Para que te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Y de esa forma No te vas a perder Del nuevo contenido Un abrazo para ti Que estés muy bien Os quiero Os amo Os adoro Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!